Hola. En este video veremos cómo cambiar el idioma en Paramount y para cambiar el idioma en Paramount y puedes seguir estos pasos. En primer lugar, abra la aplicación Paramount Plus en su dispositivo. Si utiliza Roku, vaya a la sección perfil. Aquí encontrarás una opción llamada idioma. Seleccione esta opción y aparecerá una lista de idiomas disponibles. Desplácese por esta lista hasta que encuentre su idioma preferido y seleccionelo. Así es cómo puede cambiar el idioma en Paramount y.